Una mujer fue asesinada con un disparo en la cabeza en el cantón Durán. Tras ese suceso, la policía obviamente se encuentra trabajando y ha ejecutado varios operativos y capturó a tres sospechosos de este crimen. ¿Qué habría motivado el asesinato de esa mujer en el cantón ferroviario? Vamos a saberlo ahora en la siguiente noche. Véalo. Una nueva muerte violenta se registró en el cantón Durán. Se trataría de una mujer de 35 años que fue asesinada con un arma de fuego. Ella se encontraba cerca de un mercado público del cantón ferroviario, cuando sujetos le dispararon. Al mediodía tuvimos una alerta del 911 de que existía una persona de sexo femenino sobre la vía, en un terreno baldío. Al acercarnos nos percatamos de que se trata de una señora con un impacto en la cabeza. La hora del suceso pudo haber sido a la hora de la madrugada. Los moradores nos informan de que era una señora consumidora del sector. Tras este crimen, el personal policial del distrito Durán ejecutó un operativo para dar con los responsables. Y haciendo un levantamiento de cámaras pudimos identificar un vehículo que se encontraba a esas horas en ese sector. Se hizo un operativo, se dio con la localización de este vehículo. En su interior existían tres personas con un arma de fuego. En este momento se está cotejando el arma de fuego con las pruebas balísticas para determinar si esa es el arma que impactó sobre esta ciudadana. Los sujetos ahora detenidos se encuentran con las autoridades competentes, que determinarán si ellos serían los causantes de esta nueva muerte violenta registrada en el cantón, informó Amy Moreno.